Seguimos en la entrevista a fondo con Jorge Valdivia, que tú dijiste estoy fuera pero por ahora, me imagino que eso indica que tienes ganas de volver a la selección. Sí, mis deseos están iguales, quiero volver. Si el entrenador en esta copa no me consideró, bueno, tendré que seguir trabajando, tendré que seguir mejorando.